de la OEA. Nos has mantenido al tanto del desarrollo. Bienvenida. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Tafiel. Nos comentaste anteriormente que la agenda de la segunda jornada trataría el tema de la corrupción. Abordaste también el tema de desarme en Colombia. Así que estamos ansiosos por escuchar tus comentarios al respecto. Así es. Durante esta jornada se ha hablado de temas fundamentales. Estamos hablando de la seguridad, la prosperidad. Recordemos que esta palabra va en el título de esta Asamblea General. Y es definitivamente algo fundamental para los países. El tema de la seguridad y el narcotráfico es uno de los que se tocó. Así como tuvieron varias reuniones acerca de cómo pueden hacer desminado. Por ejemplo, Colombia es líder en ese proceso después de adelantar este tipo de iniciativas. con el proceso de paz de las FARC y ahora con el ELN. Algo que ha sido fundamental también es las conversaciones de derechos humanos y lo que se va a hacer en términos económicos para la región. Acabar con la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria de los miembros del hemisferio. Celia, ¿existe una agenda política que avanza entre pasillos y reuniones no oficiales o todo avanza y se presenta y se discute en las audiencias de todos los representantes? Bueno, realmente tienen temas que han sido preestablecidos por la Secretaría General de la OEA y que los países se han puesto de acuerdo para que esto se traten. Sin embargo, hay temas que de algún modo se empiezan a cocinar, si se le pudiera llamar de manera popular, en los pasillos, en las reuniones entre los diferentes países, ya sea multilateral o bilateral, donde empiezan a trabajar en temas específicos y definitivamente en esta reunión el tema que ha predominado oficial y también de manera paralela es Venezuela. Ya sabíamos desde el 31 de mayo que se tenían dos resoluciones. Ayer estuvimos viendo cómo se ha seguido manejando este tema y en especial es fundamental lo que se está tratando de debatir y es si se pone en acción la activación de la Carta Democrática que fue instaurada hace ya unos meses por el Secretario General de la OEA y que ha sido fuertemente criticada por Venezuela, que inclusive llevó a que ellos presentaran su carta de retiro de esta institución, aunque hay que recordar que ellos están presentes en este evento, son una de las delegaciones más amplias y de hecho su canciller ha utilizado la palabra nutridamente para responderle a aquellos países que han hecho comentarios en contra de su país. Celia, ¿qué puedes comentarnos respecto a actividades paralelas y encuentros respecto a innovación, a desarrollo, a ciberseguridad? Y aprovecho para consultar si los señalamientos hechos por un diario estadounidense de que el gobierno mexicano habría espiado a periodistas y defensores de derechos humanos, tuvieron eco y si afectaron de alguna manera la reunión. Es bien interesante porque esta cumbre empieza definitivamente con la presencia de jóvenes innovadores de todos los países miembros. Vimos cómo hay jóvenes de El Salvador, jóvenes de México, jóvenes de todos los países de la región quienes han trabajado en diferentes proyectos. Algo que esperan ellos es apoyar a esas jóvenes mentes de innovadores que siguen adelante con proyectos que ayudan a sus propias comunidades. Algo que ha sido fundamental definitivamente en el proceso de desarrollo de la región. Pero al mismo tiempo, como mencionaba, ciberseguridad es uno de los temas fundamentales que también se ha tocado durante esta cumbre que llama la atención en especial porque hemos visto los problemas que se dieron hace ya unos meses con los hackeos a diferentes sistemas médicos, la captura y secuestro de información. Y esto les genera preocupación a estos gobiernos quienes están en proceso de desarrollo algunos, pero que ahora se mantienen muy llenos y hasta cierto punto podríamos decir dependen de esos sistemas. Y como mencionabas, el reporte del New York Times acerca de las escuchas contra periodistas por parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se dan justo después de la visita del presidente a Cancún, donde hizo parte de la inauguración oficial. Esto ha causado controversia al asegurarse que es una violación a la privacidad, que es una amenaza para los periodistas y la libertad de prensa, pero también para organizaciones que defienden los derechos humanos, ya que sabemos según este reporte que algunos de los que habrían recibido ese malware que fue instalado en sus teléfonos estarían siendo miembros de organizaciones de la sociedad civil. Y hay un grupo muy amplio de personas de diferentes grupos que defienden los derechos humanos, así como de las personas LGTB, inclusive hemos visto también muchísimos miembros de la comunidad venezolana que han viajado desde allí, diputados de la oposición que se han hecho presentes. También hemos registrado protestas en el aeropuerto, tuvo alrededor de 100 personas manifestando en contra del gobierno de Venezuela el día domingo, el día lunes y martes se registraron aquí manifestaciones a las afueras de este centro, donde se llevan a cabo las conferencias, y esto muestra definitivamente el sentimiento que hay. No solamente se protestó en contra del gobierno de Venezuela, también problemas internos de México han llevado a que las personas manifesten. Celia, ya adelantamos algo, sabemos que el tema de Venezuela al margen de la agenda de la reunión fue una manera, podríamos decir, difícil de iniciar el encuentro y obviamente existe interés por avanzar en otros temas también importantes, pero este asunto sigue tratándose. Hoy escuchamos al canciller de Costa Rica hablar de migración y referirse justamente a la que enfrentan muchos venezolanos y a la canciller venezolana que pidió réplica a estas declaraciones. Y antes de escucharte, vamos a repasar las palabras de ambos. Dame un momento y después muy breve para el cierre. Escuchemos. La crisis venezolana tiene rostro humano. Es el rostro de los miles de venezolanos que se ven obligados a abandonar sus familias, sus ciudades y su pasado para buscar oportunidades y condiciones de vida dignas, como ya sucede con los flujos de migrantes que reciben países de la región. Señor presidente, los desplazamientos humanos en el hemisferio han crecido rápidamente. Los estados aquí reunidos no escapamos al fenómeno de la migración en todas sus dimensiones, ya sea como países de origen, de tránsito o destino. Para Costa Rica es urgente entablar un diálogo verdaderamente regional en torno al tema de migrantes y refugiados, pues es una realidad que exige respuestas coherentes e integrales. Eso sería la reflexión. Ahora, por tanto, los problemas que usted ha señalado acá debería dirigirse más bien al país hegemón de esta región, causante de la principal desigualdad y hambre, no en esta región, en el planeta entero, de la violencia, de muerte, de sufrimiento y de todos los problemas que tiene. Pero eso jamás lo va a hacer, porque usted está leyendo un guión y por eso goza de analfabetismo político sobre la realidad venezolana. Le presento nuevamente, me disculpa, canciller, pero creo que se convirtió en el tema de la Asamblea, protesta formal por sus dichos y le repudio sus falsas afirmaciones sobre Venezuela. Gracias, presidenta. ¿Cuál ha sido la tónica de las réplicas que ha solicitado Venezuela, correcto? Definitivamente lo vimos una y otra vez. Cada vez que un país miembro hablaba de Venezuela, lo vimos con Perú asegurando que ellos deberían tener respeto con Venezuela, manifestando que las declaraciones del miembro de Perú eran simplemente groseras. Al mismo tiempo lo hizo con los representantes de otras naciones que llegaran a mencionar a su país. Y esto es lo que realmente se ha visto en este tire y afloje durante la Asamblea. Escuchamos cómo inclusive el presidente actual, que es México, que fue instaurado durante la primera sesión, indicó que era necesario tratar de recortar el tiempo ya que se estaban extendiendo muchísimo más, pero vimos fuertes reacciones por parte de ella. Inclusive en un momento puso el nombre de Venezuela en una manera equivocada cuando estaba hablando para llamar la atención del grupo. Y fue muy, muy fuerte la reacción que ha tenido en cada una de estas intervenciones, acusándolos de ser personas que están acudiendo a las necesidades de Estados Unidos, de tratar de presionar para que ellos lo hagan. De hecho, lo que le dijo a Canadá fue muy fuerte, asegurando que Canadá tenía a su embajador en Venezuela promoviendo y pagando a aquellos que hacen daño durante las manifestaciones. Y esto es una retórica que se manejó cada vez que un país mencionaba a Venezuela, cada vez que se habla acerca de la constituyente, y definitivamente lo ha hecho y lo seguirá haciendo, como ella manifestó, indicando que a ella no le van a sobrar palabras para seguir dependiendo a su país, y que el tiempo lo va a utilizar cada vez que lo necesite hacer. Celia, muchísimas gracias. Seguiremos pendientes de tu excelente cobertura desde Cancún y nos contactaremos más adelante para otra actualización. Te agradecemos muchísimo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Amigos, hay más información en esta entrega informativa de CB24. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!